¿Qué onda chicos? Antes de comenzar les quiero recordar que estoy vendiendo cualquier producto de juegos de cartas de TSG, ya sea Yu-Gi-Oh! el nuevo juego de Digimon, Magic the Gathering y el que ustedes me pidan. Si alguno de ustedes está interesado en adquirir producto sellado o suelto, bueno el número de teléfono para que se comuniquen conmigo va a estar en la descripción. Y también si alguno de ustedes está interesado o desea que se le crea algún tipo de dibujo, animación, arte conceptual, dibujo para manga o cómic, bueno pueden ponerse en contacto con el estudio Fránima, un estudio 100% mexicano. Y no olviden seguirme en la página de Facebook porque si ya tengo página de Facebook y en mi cuenta de Twitter. Y bueno haciendo estos anuncios vayamos al video. Oliver Queen Flecha Verde, el arquero esmeralda y protector de Star City, es un personaje que ha estado presente en DC Comics desde la edad de oro. Y aunque ha tenido el estigma de solo ser un Batman verde o un Batman con arco, Flecha Verde es mucho más que eso y ha ido ganando popularidad con el público de a poco. Sobre todo gracias a sus apariciones en Smallville y en la serie de Arrow de la cual fue el iniciador y centro de todo ese Arrow verso. Ahora para conocer un poco mejor a Flecha Verde vamos a ver algunas curiosidades, así que sin más preámbulos comencemos. Flecha Verde es probablemente el héroe de DC que más veces ha muerto o cuando menos fingido su muerte. Oliver murió en DC Universe Online enfrentándose a Hiedra Venenosa y los cadáveres de ambos son vistos al inicio del trailer introductorio del juego. En el mundo de Injustice él murió a manos del Superman del régimen y su cadáver puede ser visto en la portada del primer juego y es narrada en los primeros cómics. En el Elseworld del clavo él murió dos veces, primero en su cuerpo real y después en un cuerpo robótico a donde su conciencia había sido transferida. En la tercera temporada de Arrow parece que muere a manos de Ras Al Ghul pero sobrevive de una forma un tanto inexplicable gracias a la ayuda de Meseo. También murió al inicio de la crisis en las tierras infinitas enfrentándose a los The Demons del Antimonitor y al final una vez más ya convertido en el espectro vuelve a morir al enfrentarse al Antimonitor. En Futures End él finge su muerte y para la mayoría se queda muerto. El Green Arrow original de la Tierra 2 de los años 40 también murió en su última aventura siendo uno de los héroes que murió en el campo de batalla. Igualmente pasó en la crisis en las tierras infinitas original donde murió a manos de las hordas de enemigos del Antimonitor. Él también había muerto en Alhambra Hunter, uno de los cómics más importantes de toda su historia y también murió en otra ocasión más cuando su brazo quedó atrapado en una bomba que estaba en un avión y bueno la bomba explotó junto con Oliver y con el avión. En The Dark Knight Returns él fingió su muerte para escapar del gobierno. En The Case 2 fue infectado por el virus zombie y eso únicamente es por decirles las muertes que me acuerdo en este momento. El caso para acabar rápido es que todos matan a Oliver, hijos de puta. Algo que puede diferenciar mucho a Batman y a Flecha Verde es su personalidad. Batman es sombrío, malhumorado, pedante y puede llegar a ser una persona bastante difícil de tratar. Oliver es muy sonriente, animado y el alma de la fiesta. También le gusta cocinar mucho y sobre todo prepara chili para los demás héroes de la liga. Al menos en los cómics así es como se representa a Oliver, aunque en la televisión él fue tomado como un reemplazo de Batman volviéndolo mucho más amargado que en los cómics. Pero esa personalidad tan sonriente es algo que lo suele diferenciar de Bruce Wayne. Otra cosa en la que se diferencia ampliamente de Batman es en la forma en la que trataron con un hijo rebelde. En los cómics cuando el siempre sonriente Oliver Queen descubre que Roy, su pupil y compañero de batalla estaba consumiendo drogas, bueno, él lo corrió de la casa, le quitó todo el dinero, incluso el dinero que le pertenecía a Roy por herencia de sus padres y lo dejó en la calle, repudiándolo y negándolo como una vergüenza para la familia. Por su parte, el amargado Batman nunca ha dudado en apoyar a Jason Todd, su hijo rebelde y drogadicto. Jamás le ha dado la espalda a pesar de todas las veces que ha intentado matarlo y no importa que Jason vuelva a tropezar con la misma piedra, Batman jamás se rinde con él. El arquero Esmeralda vio por primera luz la verde en Morphin Comics número 73 y fue creado por Morton Weiser y por George Papp. De hecho, lo llamativo es que él sí fue pensado para diversificar a Batman. En aquella época DC ya se había dado cuenta que dependía mucho de Superman y Batman, por lo cual querían personajes similares que pudieran explotar paralelamente para digamos no poner todos los huevos en la misma cesta. Por desgracia, la crisis de los cómics con el código autoridad y la segunda guerra mundial provocaron que tuvieran que centrarse en los personajes más populares y flecha verde terminó siendo dejado de lado. Otro detalle que diferenciaba mucho a Oliver de Batman es que Batman ha cambiado su modus operandi enfrentándose a villanos que quieren conquistar el mundo o incluso amenazas mágicas o del multiverso, mientras que Arrow se ha mantenido en un perfil más terrenal enfrentándose mayormente a criminales callejeros, la mafia y ese tipo de enemigos. Oliver fue violado por una mujer, más específicamente Shadow. Para resumírselas rápido, Oliver estaba herido y padeciendo una fuerte fiebre. En ese momento al ver a Shadow, él pensó que era canario negro pues estaba delirante. Shadow decidió aprovecharse del momento y valiéndose del reflejo del cuerpo de Oliver, tuvo sexo con él y quedó embarazada de un niño que se convertiría en Robert Quinn. Y de tal modo, Shadow consumó su maligno plan de quedar embarazada de uno de los hombres más ricos del mundo. Años después, Talia algún le copió la idea e hizo lo mismo con Batman, porque sí, de ahí sacó la idea en caso de que te lo preguntes. Para darle más contraste y hacerlo más interesante o diferenciarlo más de otros héroes de la empresa, Oliver ha sido siempre representado como alguien de izquierda que no temen expresar sus ideas que para nada están afiliadas con el gobierno de turno y ni siquiera con las leyes imperantes. De hecho, Oliver no tiene ningún problema en romper cualquier ley que sea posible si con esto ayuda a las personas que más lo necesitan, algo muy acorde a su temática de Robin Hood moderno. Algo que se destacaba mucho en los cómics de Flecha Verde, es que él tenía una intensa lucha social para tratar de combatir el crimen, acabando con la pobreza. Oliver Quinn siempre ha sido visto como alguien que usa su dinero y sus empresas para tratar de emplear a la gente que lo necesita, darle seguridad y trabajo y no solo andar por ahí regalando dinero. También hace lo posible para que todas las personas tengan acceso a una vida digna de manera legal y por eso su lucha contra el crimen no se basa en salir a golpear villanos como si eso fuera una especie de hobby. En los años 70 con los intentos de los cómics de revivir y dejar de ser aventuras infantiles se usó a Flecha Verde y a Linterna Verde. En estos cómics se les puso a hacer equipo, en estas historias veíamos como ellos andaban por el mundo combatiendo el crimen callejero, pero tomando partida en cosas como la brutalidad policiaca, el desempleo, la corrupción, los movimientos sociales, el imperialismo estadounidense y un largo etcétera. Y en todos estos momentos ellos nunca estaban de acuerdo. Oliver era completamente de izquierda y apoyaba las causas sociales y no tenía miedo de usar sus armas contra la autoridad si consideraba que esta era injusta. Mientras que Hal Jordan, bueno recuerden es un piloto del ejército y un policía espacial que siempre acataba o pretendía irse del lado más derechista. Algo muy importante de Oliver es su relación con Canario Negro, ya que a pesar de todo siempre ellos dos terminan juntos en casi todos los tiempos y tierras paralelas, siendo el universo de Arrow la única excepción notable. Pero un secreto algo cuestionable es que durante la época post crisis Oliver era mucho mayor que Canario. Ella tenía alrededor de unos 20-23 años cuando empezó su relación con Oliver, que para ese momento tenía más de 40, de hecho alrededor de 45. Ya es llamativo que en un primer momento Oliver rechazó esta relación pues sí se sentía algo incómodo con la diferencia de edad. Pero obvios motivos terminó cediendo a las peticiones de Canario. Al principio de la serie Arrow hubo controversia porque el Oliver de este mundo mataba a diestra y siniestra, mientras que en los cómics él suele tener un código como el de Batman. Aunque de hecho eso también es cuestionable ya que Oliver sí ha llegado a matar. El más claro ejemplo es que en los cómics él había matado a Prometheus, así que había una que otra excepción. El caso es que esto enojó mucho a los fans de los cómics, a la mayoría, y de hecho durante la segunda y tercera temporada y prácticamente toda la cuarta Oliver no mataba. Solo lo hizo en un par de ocasiones en situaciones algo extremas, pero al final en la quinta temporada, este rastro de moralidad se dejó atrás y Oliver volvió a acabar con los villanos, aunque esta vez era un poco más discreto. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan acerca de Green Arrow y qué otras curiosidades conocen de él. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.